En Castilla y León llevamos gestionando rehabilitación de barrios, como se llama ahora, que en definitiva eran los antiguos áreas de reacción urbana, desde hace muchos años. Eso nos ha permitido rehabilitar en global, haciendo un análisis histórico, un total de más de 24.000 viviendas, con una inversión de 340 millones durante todos estos años. Seguimos en esa actuación, en este caso impulsados por los fondos europeos, y eso nos trae hoy al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, donde se van a distribuir fondos europeos que nos corresponden a Castilla y León, y concretamente para dos grupos de actuaciones. Vamos a cometer una rehabilitación de un área de reacción urbana, ahora se llaman áreas residenciales de rehabilitación programada, en León y otra en Ponferrada. En León llevamos trabajando seis áreas históricamente, que han permitido rehabilitar en León capital 1.500 viviendas con una inversión de más de 28 millones. Bien, pues ahora se va a cometer con fondos europeos, esta vez, un nuevo área, en León Norte, que permite actuar en los barrios de Cantamilanos, Asunción, Las Ventas Inmaculada, el barrio de San Esteban y San Mamés. Ahí hay un área de 1.034 viviendas potenciales para la rehabilitación, donde en esta primera fase se va a actuar en 250 viviendas, que sumarían a las 1.510. Estamos hablando de una inversión global con participación de fondos europeos de en torno a 6,5 millones de euros. Y luego, en Ponferrada, tenemos en marcha ahora la ejecución del Aru Pula Norte, que está permitiendo rehabilitar, está ahora mismo en funcionamiento, 150 viviendas con una inversión de algo más de 4 millones de euros. Y hoy vamos a firmar en el Ministerio, con la Ministra de Vivienda, un nuevo área de rehabilitación, en este caso un ERRP, que va a permitir rehabilitar 100 viviendas con una inversión en fondos europeos de 3,5 millones. En definitiva, subamos 350 viviendas en la provincia de León, entre León y Ponferrada, para dar más confort a las viviendas, revalorizarlas, mejorar la calificación energética de las mismas, suponer ahorros en el consumo de energía, y desde luego, porque tiene que haber una cualificación de ahorro energético entre el 30 y el 60%, depende de la tipología, y repito, y un compromiso con el medio ambiente al que ponemos, de fondos europeos que le pertenecen a Castilla y León, prácticamente 10 millones de euros.